El martes 13 vino otra vez Felipe Calderón, el madafaka Calderón como le digo y pues a mí en lo personal me causó molestia su visita otra vez porque siempre que viene viene con mentiras, viene... para mí es un insulto que venga a la ciudad y es claro que él no viene a escuchar a la ciudadanía juarense él dice que se reúne con las mesas de trabajo del proyecto Todos Somos Juárez pero en esas mesas no nos vemos incluidos y no está nuestra voz ahí entonces para mí es muy preocupante que como sociedad no nos unamos en esos momentos para exigir a quien debemos exigir cuentas de lo que está pasando en esta ciudad porque para eso él es el presidente, él es el encargado de que la sociedad mexicana esté segura, que tenga trabajo, que tenga acceso a la educación y a la salud y en esta ciudad no hay nada de eso entonces sus venidas a Ciudad Juárez, las venidas de Felipe Calderón en esta ocasión para mí fue una vez más un insulto a la ciudadanía juarense y donde él dice reunirse con la sociedad juarense pues no es cierto porque nosotros asistimos a donde él se presenta para poder tener este diálogo y comentarle que como sociedad estamos muy enojados que estamos como jóvenes, estamos siendo asesinados la juventud juarense está siendo asesinada y nosotros como jóvenes tenemos algo que decirle que en Ciudad Juárez habemos jóvenes preocupados y que estamos activos haciendo y realizando desde nuestro ámbito la cultura realizando actividades culturales que ponemos como propuesta y que ponemos a servicio de la sociedad para que esto cambie sabemos que no es suficiente, sabemos que tiene que ser un trabajo en conjunto pero que él no viene a escuchar, él solo viene a hacer sus tratos con la gente con la que ya anteriormente habían acordado hacer algo y esta vez vino otra vez a lo mismo, a platicar lo que ya había dicho que Juárez está avanzando, que Juárez se está resolviendo pero la gente que vivimos en Ciudad Juárez, la gente que estamos aquí en Juárez sabemos que eso no es cierto, la violencia, las personas asesinadas mujeres asesinadas siguen aumentando en vez de ir disminuyendo y la presencia de las fuerzas federales y militares se siguen viendo en nuestras calles y se siguen viendo con armamentos de calibre muy grueso es algo que a mí me preocupa ver a los militares y a los federales con ese tipo de armas en las calles y pues nos van apuntando a nosotros porque pues somos los que estamos y los que habitamos estas calles entonces otra vez más Felipe Calderón vino a cumplir con su agenda pero no vino a cumplirle la ciudadanía juárense Durante la cuarta visita de Felipe Calderón a Ciudad Juárez desde la masacre de Villas de Salvarcar me parece que viene con un cinismo a pretender decir que que su estrategia de combate al crimen organizado está funcionando cuando la población juárense sabemos que es un total fracaso no han disminuido las muertes, no han disminuido la violencia en las calles no se ha solucionado el problema tan grave que hay de todas las víctimas de esta violencia y sin embargo ahora yo sentí que como que tuvimos menos capacidad de respuesta menos capacidad de hacerle evidente que estamos inconformes con él y ahí es en el punto en el cual yo creo que su análisis tiene algo de razón o sea Calderón no ha resuelto la situación en Ciudad Juárez pero ha logrado desarticular el movimiento popular que se le opone y eso en él tiene algo de responsabilidad, ha logrado dividirlo y ha hecho que la gente que salió masivamente a repudiar su presencia hace algunos meses ahora ni siquiera se haya preocupado por salir entonces eso para nosotros, a mí me preocupa porque yo estoy interesado en que se construya un movimiento de oposición a su mandato que es un peligro para Ciudad Juárez y al ver esta poca respuesta que tuvimos de hacerle evidente nuestro rechazo veo que su política en ese punto si ha funcionado ha logrado meter a la gente que repudia su presidencia en Ciudad Juárez la ha logrado meter nuevamente a su casa y que no esté dispuesta a salir a gritarle lo que es un asesino, es un genocida está matando a la juventud juarense y es cómplice del feminicidio y cómplice de la masacre que se está viviendo en Ciudad Juárez y eso es algo que me preocupa de esta cuarta visita que nos da como claves para entender lo que está pasando en Ciudad Juárez y me parece grave que la gente no haya salido masivamente a repudiarlo cuando sabemos que es el responsable de lo que le está ocurriendo a la ciudad estamos en una guerra entonces en una guerra hay muchos bandos que están disputando distintos tipos de capitales ahí y desde la primera visita de Calderón a Ciudad Juárez era claro que lo que Calderón traía era la chequera la chequera que se la volvió a traer en la segunda y en la tercera visita ha surtido efectos con algunos sectores de la población que estaba descontenta con la política del gobierno federal y que ahora ya no está tan ya no hay tanto ese descontento pero además del dinero por delante que trajo Calderón para desarmar todo ese movimiento popular de repudio pues también tienen otras formas de hacerlo de meter gente a los movimientos que destruye de meter chismes o sea de que hace que el movimiento se divida entonces no Calderón personalmente tiene que convencer a la gente de que no salga o su política que convenza a la gente de que es la correcta en Ciudad Juárez hay un repudio generalizado a Calderón si nosotros vamos y tocamos a cualquiera de estas casas de aquí o en cualquier colonia hay mucha gente que sin ser activista te dice que identifica a Calderón como responsable de lo que ocurre lo que nos tenemos que preguntar es porque esa gente que identifica a Calderón como responsable no quiere salir a repudiar su presencia cuando está aquí y eso tiene que ver con el movimiento social de como el movimiento social en una guerra que está ocurriendo en la ciudad también está siendo víctima de esa guerra está en disputa hay intereses en desarticularlo entonces la gente por un lado tiene un enorme descontento hacia Calderón pero por otro lado no quiere juntarse con la gente que está saliendo a protestar cuáles son las razones pues eso lo podemos encontrar en gran medida lo podemos encontrar en la estrategia de Calderón de que hacia nosotros de que si nos ha partido la madre Calderón al movimiento social no ha resuelto la ciudad y le partió la madre al movimiento social que repudiaba su presidencia también acerca de lo de la visita de Calderón yo lo veo como una burla no salimos masivamente hubo en otras manifestaciones hubo mucha más gente hubo violencia dicen que es la violencia la agresividad que manifestamos hacia ellos pero bueno finalmente ellos nos agreden más a nosotros yo pienso que en esta visita como nos vimos tan pacíficos yo pienso que ya inclusive el Calderón ya debe estar pensando que estos ya no van a hacer nada ya se dieron cuenta que pues que conmigo no van a poder y cuando él estaba tomándose su cafecito con sus compañeros y sus compitas los empresarios resultó que al final del día mataron cuatro mujeres mientras él estuvo aquí encontraron cuatro mujeres o sea los feminicidios están desde hace 15 años aquí y no han hecho nada no se resuelve nada siguen mujeres siendo violadas asesinadas desaparecidas amenazadas amenazadas inclusive por los mismos federales aquí en esta calle de acá ha ido yo caminando de día de tarde y de noche y los federales pasan chiflando gritando diciendo el otro día usaron un altavoz para decirnos chiquita quieres que te lleve o sea los federales y Calderón tomándose un cafecito mientras aquí siguen los los feminicidios entonces yo pienso que si tenemos que hacer una campaña de de no tener miedo porque yo pienso que la gente por eso no sale a manifestarse porque realmente lo que tienen es miedo a que les vaya a pasar algo miedo a una represión miedo a un golpe miedo a que es que si no soy yo es mi familia pero igual tenemos que trabajar mucho en eso de no dejar que el miedo nos detenga más bien a que nos impulse a hablar y a decir a actuar y no permitir que Calderón siga viniendo él no es bienvenido aquí y cada visita cada vez que pisa Chihuahua ya con que pise Chihuahua porque Ciudad Juárez es de las más agraviadas pero es todo el estado es todo el país entonces ese tipo no tiene por qué pisar Ciudad Juárez es una burla es una burla a nuestra inteligencia y a nuestra ciudad sí en general entonces pues yo pienso que si debemos de actuar un poco más sí está bien tenemos que gritar consignas y todo pero no lo tenemos que dejar pasar o sea si llega al aeropuerto que de ahí no salga que de ahí no salga porque él no es bienvenido y esta ciudad no es él no es presidente de aquí él no es nuestro presidente es un presidente de facto